buenas a todos bienvenidos al canal de bruce daniel un saludo el día de hoy un día bastante hermoso con un sol bien agradable aquí en donde me encuentro hoy vengo a hacer este vídeo para darles las gracias a todas las personas que de una u otra manera me han ayudado y me han apoyado en este trabajo de hacer los vídeos porque este bueno gracias a dios el google y me canceló mi primer cheque como quien dice que bueno para mí fue de gran ayuda porque pude arreglar un poco mi casa tenía que levantar una pared y todo aquí es bastante caro ahorita está en venezuela todo caro y en dólares el cemento la arena el albañil todas las cosas que se necesitan para trabajar y montar una pared y arreglar un poco partes de la casa que necesitaban tratamiento y bueno gracias a lo que pude cobrar por medio de google y que me envió el cheque que si están llegando a venezuela este pues no pude cobrar en los cheques los envían a través de una empresa llamada o casa me entienden y éste me llegó gracias a dios rápido la persona que me atendió bastante amable y de hecho me llamó y una mujer bastante agradable y me hizo saber cuando ya el cheque estaba esté en la oficina para ir a buscarlo proveniente de nueva york y de verdad para mí fue un gran apoyo porque todo lo que necesitaba hacer me salía más o menos algo caro y quiero agradecerle a todas las personas que se han suscrito a este canal que cada vez que sabes que cuando uno entra en un vídeo en algunos vídeos específicos a veces salen ciertas propagandas y bueno cuando la persona por lo menos aguanta tan siquiera un minuto la propaganda eso es un medio de ayuda para nosotros que trabajamos en esto y siempre nos va aportando un grano de arena que para el mes y bueno este yo este canal como lo dije en mi primer vídeo lo tenía de hecho no estaba pendiente de hacer ningún vídeo pero si algunas personas éste me me incentivaron porque me conocen que tengo conocimiento en algunas áreas y bueno empecé a hacer estos vídeos de hecho está este dinero también me ayudó porque yo prácticamente bueno yo trabajo un poco con los todos las cosas naturales con lo que es naturista y gracias a dios primeramente yo tenía más de ocho años sino que sin saber lo que era de enfermarme de nada gracias a dios que me ha dado salud y bueno durante este año 2020 bueno si me enferme que bueno casi siempre me ha pasado así cuando pasa bastante tiempo de repente tengo una recaída y me enferme y bueno gracias a dios que este pude tener por lo menos para solventar con algunas cosas naturales porque yo trabajo específicamente con la naturaleza y las cosas naturales y me ayudó un poco también porque a veces la los suplementos naturales también están muy costosos de verdad este le doy las gracias a todas las personas que me han ayudado desde que comencé por ejemplo a kimberly que por ella comencé en los vídeos de dominó porque ella tenía muchas dudas en en las cuestiones del dominó cuando y cuando lo grabamos jugar teníamos mucha diferencia y ella no me entendía y un día dije mira voy a hacer unos vídeos para ti para que los veas por youtube y puedas entender un poco lo que te quiero transmitir y así lo vas a entender de una mejor manera y fue por ella que comencé en los vídeos de dominó y de ahí me entiende este comencé a subir vídeos para que ella fuera entendiendo un poco lo que yo le quería transmitir para que fuera acomodando un poco su juego luego luego otra señora que también tenía algunos problemas de de salud pero estaba a distancia más o menos también me hizo hacer de que de que poco a poco fuera a poner vídeos un poco de naturista y también fue que pensé como yo he tenido ciertas creencias y estado en contra de algunas cosas que están sucediendo en el mundo comencé a hacer vídeos digamos que mostrándole a las personas lo que está pasando en el mundo y así poco a poco me entiende según las áreas que he tenido conocimiento he tratado de subir vídeos también le doy las gracias a llané molina que ella desde que comencé prácticamente tenía como 15 suscriptores y este ella como desde que desde que yo prácticamente está comenzando a subir vídeos bueno siempre me apoyo con buenas palabras buenos ánimos diciéndome que ellas ve que ella veía mi potencial para ir creciendo poco a poco también a yoconda gonzález que también también me apoyo desde que yo tenía prácticamente este casi ningún suscriptor como 10 también también le agradezco a ángel villalobos que siempre me ha apoyado desde españa siempre ha estado ahí desde mis primeros vídeos siempre ha estado apoyándome él ha sido como un hermano para mí siempre he contado con él igual a luis peña que también siempre me ha apoyado en los torneos casi siempre que yo he tenido que hacer un torneo online siempre ha estado ahí apoyándome de una u otra manera económicamente que siempre me ha aportado al canal y me ha incentivado a seguir haciendo vídeos este por supuesto a jania ríos que gracias a ella este logré cobrar el cheque porque para cobrar el cheque es es un poquito difícil entonces gracias a ella bueno yo logré cobrar el cheque de google y por medio de ella este logré cobrar el cheque y ya logró conseguirme este todo lo necesario para yo poder llegar el dinero a mis manos y le estoy muy agradecido a jania de verdad ha sido este una persona una bendición que dios me dio conocerla a ella porque me ayudó bastante a poder cobrar este este cheque y hacer las gestiones por sabes que esto viene de los bancos internacionales yo no tengo cuenta en dólares no tengo nada de eso y para cobrar esto necesito de otra persona que me ayude por lo general cobran comisiones y bueno este ella de verdad me hizo ese favor y no estaba pendiente de estarme cobrando nada ni estarme cobrando comisiones ni nada de eso y de verdad se lo agradezco le agradezco a todas las personas que este siempre están pendientes a mi vídeo voy a tratar de poner mejor material de verdad tengo muchas cosas en mente para transmitirle a todas las personas cosas que dios me ha mostrado en algún momento cosas que dios me ha enseñado tanto físicas como espirituales quisiera transmitirles para aquellas personas a las que dios decida elegir para que comprendan algunos conocimientos por lo general de verdad estoy muy agradecido con todos gracias por su apoyo nuevamente y desde desde mi corazón a todas esas personas que nombre más que todo que desde que yo estaba desde cero me han apoyado de corazón les pido a dios porque los bendiga los guarden los cuide los prosperen y que en donde quiera que se encuentren siempre cuenten con esa ayuda divina de verdad de corazón me comprometo con ustedes a tratar de subir mejor material y cosas que beneficie a no solo a los suscriptores sino a todas las personas que vean el vídeo los vídeos y lo pongan en práctica porque trataré de dar lo mejor para cada uno de mis vídeos en medio de las limitaciones que muchas veces tengo pero trataré de poner por lo menos cosas que yo sé que les van a funcionar para su vida un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo y repito muchas gracias a todos gracias